Ya estamos de vuelta en Punto de Turrón con el Chef Víctor Sugasti. El día de hoy te enseñaremos a elaborar un delicioso pastel de piña con coco. ¡Queda delicioso! Presta mucha atención a cada uno de los pasos. ¡Comenzamos! Comenzaremos por elaborar un delicioso relleno de piña. Para ello ocuparemos 400 gramos de piña en almíbar toscamente picada, del cual vamos a reservar el almíbar. 100 mililitros de agua, 70 gramos de azúcar refinada, 6 gramos de fécula de maíz y colorante amarillo en gel o en polvo al gusto. Como primer paso vamos a drenar la lata de piña en almíbar. Escúrrelas perfectamente y reserva el almíbar. Lo vamos a ocupar más adelante. Pesa la cantidad que te hemos pedido de las rebanadas de piña. Pícalas toscamente. Una vez listas, colócalas dentro del vaso de la licuadora o un procesador para alimentos. Agrega el agua. Comienza a procesar o a licuar perfectamente durante 5 minutos a velocidad máxima. Cuando esté listo deberás verterlo dentro de una cacerola. Dentro de otro recipiente coloca el azúcar. Deberás agregar la fécula de maíz y remover perfectamente para combinar ambos ingredientes. Una vez que los tengas listos, agrégalos al puré de piña. Agrega también el colorante. Recuerda que este puede ser en polvo o en gel. Agrega también la esencia de piña. O puedes agregar esencia de vainilla. Remueve a modo de integrar todos estos ingredientes. Ahora los vamos a llevar a fuego medio. Remueve constantemente durante 10 minutos hasta que reduzca un poco y tu preparación espese. Han pasado los 10 minutos y tu preparación ha hervido. Ahora baja la flama a mínimo y cocina durante 2 minutos más. Después de este tiempo, retira del fuego. Pasa tu preparación a otro recipiente y déjala enfriar por completo. Reservamos. Ahora comenzaremos a elaborar nuestro delicioso bizcocho de coco. Para ello ocuparemos 50 gramos de aceite de cocina, 60 mililitros de leche entera, 230 gramos de claras de huevo, 190 gramos de azúcar refinada, 60 gramos de yema de huevo, 190 gramos de harina de trigo todo uso y 15 mililitros de esencia de coco. Es indispensable que estos ingredientes vayan pesados para que puedas tener un excelente resultado. Recuerda que las básculas son muy económicas y las puedes conseguir en cualquier tienda de autoservicio. El primer paso será preparar nuestro molde. Estamos utilizando uno de 22 centímetros de diámetro por 8 centímetros de altura. En caso de que no tengas un molde con esta altura, puedes utilizar dos moldes un poco más bajos, pero del mismo diámetro. Úntalo perfectamente con manteca vegetal o mantequilla por la base y los laterales. Agrega un poco de harina y ladea girando tu molde para que la harina quede impregnada en la manteca vegetal o la mantequilla. Una vez que lo tengas listo, retira el exceso de harina y resérvalo. En este momento, precalienta el horno a 180 grados centígrados. Por otra parte, calienta un poco de agua y cuando llegue al punto de ebullición, viértela dentro de un recipiente. Coloca otro recipiente dentro de este y agrega la leche y el aceite. Remueve un poco con la ayuda de una cuchara y déjalo reposar dentro del agua hasta su uso. Reservamos. Por otra parte, dentro del tazón de la batidora, deberás colocar las claras de huevo. Comienza a batir a velocidad media por aproximadamente 40 segundos hasta espumarlas un poco. Este paso lo puedes realizar con tu batidora manual. Una vez que las claras han espumado, baja la velocidad y comienza a agregar el azúcar en tres partes. Esto deberás hacerlo en forma de lluvia. Entre cada adición, deberás batir durante 30 segundos. Si observas en el video, agregamos la primer parte y batimos 30 segundos. En este momento estamos agregando la segunda parte y batiremos por 30 segundos más. Pasado este tiempo, agregamos la última parte de azúcar refinado. A partir de este momento, sube la velocidad de tu batidora y bate por aproximadamente 5 minutos hasta formar un merengue un tanto consistente. Ha quedado en el punto exacto. Ahora toma las yemas de huevo. Bátelas un poco dentro de un tazón y agrégalas al merengue. Este paso lo hacemos para que no tengas la necesidad de batir en exceso tu preparación. Enciende nuevamente la batidora a velocidad media. Este batido deberás hacerlo por 30 segundos. Nuestro merengue ha tomado un poco de color gracias a las yemas. Esta preparación se ha tornado un tanto suave. Enseguida y con la ayuda de un colador, deberás cernir el harina de trigo. Este paso lo haremos en tres partes. Agregamos una tercera parte de la harina y las hernimos perfectamente sobre nuestra preparación anterior. Apóyate con una espátula siliconada para comenzar a envolver el harina. Hazlo de manera muy suave como te mostramos en el video. Esto es para no restar aire a tu preparación. Cuando notes que tu harina está integrada, integra nuevamente de forma envolvente. Una vez integrada, cerniremos la última parte. Termina de integrar nuevamente de forma envolvente y muy suave. Este método te garantizará un bizcocho bastante alto y muy suave. Cuando tu preparación se note brillante, agrega la leche y el aceite que teníamos a baño maría. Agrega también la esencia de coco. Envuelve esta preparación hasta integrar los ingredientes líquidos. Una vez que tu mezcla ha quedado fluida, deberás verterla dentro de tu molde. Da unos ligeros golpes sobre la superficie de trabajo, a modo de retirar las burbujas de aire que han quedado dentro. El horneado deberá durar aproximadamente 45 minutos a 170 grados centígrados, o hasta que al introducir un palillo, este salga seco y limpio. Después de este tiempo, retíralo del horno y déjalo enfriar sobre una rejilla por aproximadamente 15 minutos. Después de este tiempo, realiza el desmolde. Ha quedado más que perfecto. Tenemos un bizcocho muy suave y esponjoso. Déjalo enfriar por completo. Cuando el bizcocho esté completamente frío, deberás cortarlo en tres capas. Puedes hacerlo en dos para que queden un poco más gruesas. Aunque con tres capas, te garantizo que el resultado será fenomenal. Observa la suavidad con la que se puede partir este delicioso bizcocho de coco. Además, tiene un aroma increíble. ¡Suscríbete al canal! Una vez que las tres capas hayan sido cortadas, las vamos a reservar. Ahora prepararemos un delicioso betún de queso crema. Para ello, ocuparemos dos tazas de azúcar glas cernida, una taza de mantequilla a temperatura ambiente, 225 gramos de queso crema a temperatura ambiente, 400 mililitros de crema para batir, esencia de piña o vainilla y colorante amarillo en gel o en polvo. El primer paso será colocar dentro del tazón de la batidora el queso crema. Comienza a batir a velocidad media hasta lograr acremarlo por completo. Este batido durará aproximadamente 3 minutos. Concentra tu preparación al fondo. Es momento de agregar la mantequilla. Recuerda que esta debe estar a temperatura ambiente y que no debe ser sustituida por margarina. Comienza a batir nuevamente a velocidad media. Bate por aproximadamente 5 minutos. Nuevamente, concentra tu preparación al fondo y con la ayuda de un colador vamos a cernir el azúcar glas. Esto debe ser en una sola tanda. Bate nuevamente a velocidad baja durante un minuto. Después de este tiempo, sube la velocidad a máxima potencia y bate por 4 minutos más. Nuestro betún ha blanqueado perfectamente y ha esponjado. Lo concentraremos nuevamente al fondo de nuestro tazón. Recuerda que esto lo puedes hacer con tu batidora manual. Ahora deberás verter, dentro de esta preparación, la crema para batir. Esta debe estar fría. Comienza a batir por un minuto a velocidad baja y después sube la velocidad a media y bate hasta obtener un punto suave pero untable. Enseguida agrega la esencia de piña o bien puede ser esencia de vainilla. Bate por 30 segundos más únicamente para incorporar la esencia. Tenemos una crema perfecta. Ahora deberás reservar 3 cuartas partes de esta crema. A la cuarta parte que nos ha quedado dentro del tazón la vamos a pintar con un poco de colorante amarillo. Esto es al gusto. Bate hasta integrar el color y que quede completamente uniforme. Una vez que tenemos todo listo, comenzaremos con el montaje. Sobre una base de cartón he colocado un toque de nuestro betún. Encima he puesto el primer disco. Con el almíbar de la lata de piña que hemos reservado, comenzaremos a bañar ligeramente nuestro bizcocho. Es importante que no te excedas para evitar que al momento de partir se rompa. Introduce un poco de betún dentro de una manga pastelera y crea un cinturón en el borde. Ahora coloca el relleno de piña sobre toda la superficie. Una vez que lo hemos acomodado perfectamente, deberás colocar un poco más de crema para batir encima de éste. Cubre perfectamente todo el relleno. Ahora con una espátula comienza a alisar la superficie. Realiza este paso con mucha suavidad para evitar que el relleno se mezcle con el betún. Ahora coloca el siguiente disco. Una vez listo realizaremos el paso anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y apóyate con una espátula para emparejar los laterales. En este punto llévalo a congelación por una hora o puedes refrigerarlo durante dos horas Ahora será momento de embetunarlo con el resto de nuestro betún de queso Agrega una muy buena capa de betún sobre la superficie Comienza a extenderla Y ahora comienza a bajar el betún por los laterales Apóyate con una espátula para terminar de emparejarlo perfectamente Ahora vamos a comenzar con la decoración Estoy ocupando una duya rizada para crear unas conchas Con otra de mis duyas estoy creando unas hojas Y por último con una duya de globo estoy formando las flores Es muy sencillo Practica esta decoración sobre una base de cartón Una vez que te han quedado más que perfectas lo puedes realizar directamente sobre el pastel Aquí te muestro las duyas y los diseños que he creado para decorarlo Nos ha quedado más que perfecto Ahora colocaremos únicamente unas hojas entre cada flor Esto le dará una vista increíble a este delicioso pastel de piña Cuando lo tengas listo te recomiendo que lo refrigeres al menos dos horas antes de servirlo Puedes decorarlo a tu gusto Ahora vamos a partir una rebanada para verlo por dentro Ha quedado más que perfecto y es un pastel bastante suave Su sabor es muy delicado y estoy seguro que le encantará a toda tu familia y a tus clientes Ya que para venta es excelente Si te ha gustado esta receta regálanos manita arriba De este modo podremos informarte cada que subamos contenido nuevo También es importante que te suscribas a nuestro canal Punto de turrón con el chef Víctor Zugasti De este modo pertenecerás a nuestra comunidad repostera Este delicioso pastel de piña estamos seguros que te dejará encantada o encantado Nos vemos en el siguiente video aquí en Punto de Turrón Hasta la vista Hasta la vista